Hola, hola público, voy a ir a regalar esta despensa a una pareja de ancianitos, de viejitos que ocupan realmente despensas, está bien surtida, chequen bien y aprovechando, no se me desesperen, aprovechando voy a comer no he comido chicos, aquí mi bebida energética, la señora, los viejitos fueron víctimas ahorita como de corrupción, le regaló una despensa y le dieron una hoja para que firmara, le pidieron una credencia de elector y le pidieron no sé que firmara y la señora le dijeron vote por mi, o sea, como te puedes un partido vota por mi, por una simple despensa, si ellos quieren pueden votar el voto, es secreto, si ellos quieren, si son mal agradecidos no van a votar porque lógicamente, pues si, ya depende de ellos chicos, ok, yo voy para allá a entregar, a entregar esta despensa bien surtida ok chicos, voy a comer, voy a entrevistarlos, quien fue el desgraciado que les dijo que votaran por ellos sacando de una despensa, o sea, no abusen chicos aquí tu harina, ah wey 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 comparte este video y te apunto 5 veces, la rifa de dinero es mañana, mañana a las 8 la rifa de dinero, en la página de jacobhp noticias número 1, te espero no faltes, aplica para toda la república mexicana y el mundo alguna novia podría pasar a la primera ama elección 2024, que sea que no sea tóxica, porque mucha tóxica y de repente beso a alguien vas a ver llegando a la calle, te imaginas para que quieres de esas no adiós no 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 no